Buenos días a todos. UM, hola chicos. Despierten chicos. Bostezo, ¿qué quieres? ¿Por qué seguís durmiendo? Vosotros debéis levantarse temprano. No sabes lo que hiciste. ¿Eh? No. Tú fuiste literalmente tóxica ayer y dijiste que Billín debería irse. ¿Qué? No, no he dicho eso. ¿Por qué iba a decir eso a mi mejor amiga? Bueno, lo dijiste y deja de mentir. Yo no. Buenos días a todos. Oh, lo siento mucho. ¿Qué estabas diciendo? Nada. Oh sí, estaba hablando de lo de ayer. Oh sí, Lynn, ¿por qué estabas ayer tóxica? Y diciendo que tengo que irme. No lo he hecho. Lo juro. ¿Por qué te diría eso cuando has sido mi mejor amiga durante tres años? Ni siquiera he estado en línea en Roblox ayer. ¿Por qué mientes? Bra deja de ser estúpida. Sí, todos sabemos lo que hiciste. Así es, cállate. Hoy te estamos echando del grupo. Yo. No he hecho nada. Demasiado tarde. Guau, Bijin. Guau, Isabella. No me creen. Creo que es Minnie quien ha estado en la cuenta porque ella sabe mi contraseña. Sí, claro. Dios mío, ella sabe tu contraseña. Deja de mentir, Lynn. Ella ni siquiera sabe tu contraseña. Buenos días a todos. ¿De qué estamos hablando? Una larga historia. Ella está hablando de lo de ayer. Y ella está diciendo que Minnie sabe su contraseña. Bra, ¿cómo podrías saber? Bueno, yo séquela porque le he dicho. Sí, vamos a echarla. Bijin, ¿cómo te atreves? Bueno, entonces todos han cometido un gran error. Bueno, adiós. ¿Pero qué pasa si ella tenía razón? No, no la tenía. Voy a añadir a Minnie. Bijin agregó a Minnie. Hola a todos. Hola. Hola. Espera un minuto. ¿Dónde está Lynn? La hemos echado. ¿Por qué? Porque ayer ella era tóxica para nosotros y luego dijo, Bijin debes irte y cállate. Y luego hoy dijo que ella tiene que haber dicho algo así. Y entonces ella dijo que tú has usado en su cuenta sino ella. Dios mío, lo siento mucho al escuchar eso y ni siquiera he usado en su cuenta. Ni siquiera sé su contraseña, estaba mintiendo. Sí, lo hizo. Sí, y la echo de menos. ¿Cómo puedes extrañarla? Cuando estaba mintiendo. Porque ella ha sido mi mejor amiga durante tres años. Y todavía no sabemos si esto es verdad. Yo, maim. No puedo creer que me hayan hecho eso. Pero Bijin sigue siendo mi amiga en Roblox. Debería chatear con ella rápidamente. Bijin, ¿podemos hablar, por favor? Oh, hola. ¿Puedes por favor agregarme de nuevo al chat de grupo? Lo siento, no. No creo que te quieran de vuelta. Y quería decir que mi madre dijo que no puedo jugar más a Roblox. Espera, ¿qué? Sí, lo siento. Y solo quería decir que es Minnie. No soy yo quien te dijo esos contigo. Todavía no sé en quién confiar. ¿Y por qué tu madre dijo que tienes que dejar Roblox? No lo sé y creo que no voy a volver a Roblox. No, tienes que volver. No te vayas. Lo pensaré entonces. Bueno, adiós, Bijin. Adiós, Lim. Te echaré de menos. Yo también te echaré de menos. Adiós. Adiós. Vuelvo al chat de grupo. Chica, ¿por qué has tardado tanto? Estaba hablando con Lim. ¿De qué estaban hablando? Ella dijo que se va de Roblox. Sí, dos. ¿Eh? ¿Por qué has dicho que sí? Am, quiero decir, a o no. ¿Hm? O estoy un poco triste porque ahora ella se fue. ¿Puede alguien darme Roblox, por favor? Puedo darte cuánto. Minnie fue pateada. ¿Quién la pateó? Yo, por supuesto. Ah, idiota, te odio. Desearía que ella nunca te conociera. Lim tenía razón. Ella sabe su contraseña. Y ahora estás siendo grosera. Ella no sabe su contraseña. Eres tan tonta. Chicas, chicas, cálmense. Voy a dejar este chat de grupo. Ella es más amable que vosotras, estúpidas. Entonces vete y no vuelvas. Lo haré. Isabella dejó el chat de grupo. Ahora guau. Bueno, eso es bueno que ella se fue. ¿O y quieres Roblox, Bijín? Claro que sí. Goury ha dado 80,000 Robux a Bijín. Oh, Dios mío. Muchas gracias. Tengo una idea. Si Lim vuelve, le daré estos Robux a ella. Es una buena idea. Hola de nuevo, Bijín y Goury. Dios mío, Lim, ¿eres tú? Sí, soy yo. Pensé que tu madre dijo que tienes que dejar Roblox. U.M., sí, pero yo estaba pidiendo a mi madre muchas veces que puedo jugar Roblox de nuevo. Entonces ella dijo que sí. Jai, estoy tan feliz de que hayas vuelto. Espera, ¿dónde están Isabella y Minnie? Se fueron. Oh, está bien. Y tenemos una sorpresa para ti. Oh, ¿qué es? Estoy tan emocionada. Te tenemos 80,000 Robux. Goury los compró. Dios mío, muchas gracias. Vosotras sois los mejores. No hay problema. U.M. y tengo que ir ahora. Ok, adiós. Oh, ella acaba de salir. Tal vez ella está haciendo su avatar. Sí. Dios mío, ¿tienes Robux? Por supuesto, lo tengo. Eso es fácil, jajaja. ¿Sí, cuánto has conseguido? 80,000 Robux. Buen trabajo. ¿Puedes darme algunos Robux? Por supuesto. Lim le da 40,000 Robux a Isabella. Vamos a cambiar. Ok. He terminado. ¡Guau! Yo también. Guau, tu avatar es muy bonito. Gracias, el tuyo también. Voy a cambiar esta contraseña rápida. Ok. Ya la cambié. Ahora Lynn no puede entrar en su cuenta. Ja, ja, ja. Ahí voy a preguntar si puedes venir al chat de grupo. De acuerdo. Chicas, ¿puedo añadir a mi mejor amigo? Claro. Sí. Por cierto, bonito avatar. Me encanta. Gracias. Isabella fue agregada al chat del grupo. Hola a todos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Isabella. Mente, ¿es Isabella? No, no puede ser porque va a volver al chat del grupo. Encantada de conocerte, Isabella. Ag, podemos ir a jugar Daoud. Pero realmente ya no juegas a ese juego. Bueno, ahora lo juego. Vamos a jugarlo. Se unieron a Daoud. HM, ¿dónde están todos? Disparos. Lynn, ¿por qué hiciste eso? Porque yo quería ja, ja, ja. Pero tú nunca haces eso. Así. No me importa. Ja, ja. Qué perdedora. Bra, yo no hice nada. Es un poco raro que nunca haga eso. Solo voy a buscar a Gourie. Hola, Lynn. Oh, hola. ¿Has visto a Bijín? Pú, M, ¿no? Ella está tal vez en algún lugar. No lo sé. Oh, y estoy esperando que Isabella venga. Bien, voy a buscar a Bijín. Jaja, he golpeado a Bijín. Jaja. Buen trabajo. ¿Quieres dinero? Claro que sí. Finalmente, te encontré, Gourie. Y quería decir que no creo que sea Lynn. ¿Cómo lo sabes? Bueno, ella me golpeó y luego ha actuado tan raro. Un momento, ¿y si Mimi está en la cuenta de Lynn? Sí, y la chica que es su mejor amiga es Isabella. Dios mío, pero, ¿cómo encontramos ahora a Lynn? No lo sé y lo gasto todo mi dinero en los 80,000 Robux. Es hora de ir a jugar Roblox. G, ¿por qué no funciona mi contraseña? No, no, no. Tal vez Mimi esté en mi cuenta y cambió la contraseña. Supongo que tengo que hacer una nueva cuenta. Y nace una nueva cuenta. Simplemente compraré Robux. Ya hice mi avatar. Quería poner mi antiguo avatar lo que tenía. Voy a buscar a Bijin y Gourie. O Bijin se ha unido a ella, me uniré a ella. Lynn se une a Bijin. O los veo. Bueno, hola Bijin y Gourie. Oh, Dios mío, Lynn, ¿eres tú? Sí, soy yo. Dios mío. Lo siento mucho, mucho, mucho por no haberte creído. Lo siento, pero no creo que quieras seguir siendo tu amiga. Eh, yo, pero, ¿por qué? Bueno, ¿no lo sabes? Estaba diciendo la verdad de que no era yo. Y entonces dijiste que estaba mintiendo y me llamaste estúpida. He sido tu amiga durante tres años. Y aún así no me creíste. Acabas de creer a una chica que acabas de conocer hace dos semanas. Sé que soy tan estúpida que ni siquiera me he dado cuenta. No, todavía no quiero ser amiga tuya. Vale, lo entiendo. Adiós, Bijin y Gourie. Adiós. Ahora iré a buscar a Minnie. Oh, mira quién está aquí. ¿Qué quieres? Ja, ja, ja. Devuélveme mi cuenta. ¿Qué tal si no? Minnie, solo devuélvela. G, ¿por qué? Porque es de Lynn y tienes tu propia cuenta de todos modos. Bien. La contraseña es almohadilla, 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 almohadilla. Bien, gracias. Sí, sí, adiós. Voy a usar mi vieja cuenta. Aquí este avatar es bonito. No lo voy a cambiar todavía. Voy a buscar algunos amigos. ABC para estar en un grupo de amigos. ABC. 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 Hola a todos. Vamos a hacer una revelación de la edad. Bien. Claro que sí. Bien, yo puedo ir primero. Mi nombre es Lynn y tengo 16 años. Bonito. Mi nombre es Cube y tengo 17 años. Ok, mi turno. Ahora, mi nombre es Erin y tengo 17. Mi nombre es Tina y tengo 15 años. Chicos, ¿quieren jugar a un juego de miedo? Sí, juguemos a Mimic. ¿Está bien para todos? Sí. Sí. UMC. Van a jugar a Mimic. Vamos a lo de los seis jugadores. Ok. ¿Alguien quiere venir con nosotros? Yo puedo ir. Bye. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bijín. ¿Tienes un chat de grupo? Sí. Por cierto, tu avatar me resulta familiar. ¿El mío? Sí, el tuyo. Oh, jajaja. ¿Podemos empezar? Sí, voy a empezar ahora. Hagamos el capítulo uno. Seguime, chicos. Chicos, vamos. Dios mío, esto es Siri ya. Ya pira la puerta de allí. Vale. Vale. ¿Cloud? cem, ping, ping, ping! ¡God! Tienes un chat de con lugar.